Continuamos amigos, último bloque de desayunos informales, 9.38 de la mañana y vamos ya a recibir a nuestro próximo invitado, Leo. Sí, no sé si todos saben, pero Uruguay tiene una comisión honoraria para el Plan Nacional de Agroecología, una comisión que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta comisión en diciembre elaboró un plan nacional para el desarrollo de la agroecología y este plan va a ser presentado ahora, en unos días, el 5 de mayo. Para hablar de este plan, que es la agroecología, que pretende hacer Uruguay en este campo, tenemos al titular de la Comisión Honoraria para el Desarrollo del Plan de Agroecología, Eduardo Blasina, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal todos? Buen día. Gracias por la invitación. Empecemos por definir la agroecología, ¿qué es? Es difícil eso, pero según la Real Academia Española, es la incorporación de prácticas ecológicas a la agricultura, de modo que hay un conjunto de prácticas que se entiende favorecen a la producción de alimentos, por ejemplo, dándole más estabilidad. Sistemas productivos más diversos son sistemas más estables. Si nos preocupamos, por ejemplo, de la ecología del suelo, si consideramos al suelo como un organismo vivo, que tenga una población abundante de microorganismos, ese suelo, cuando cae una hoja o un tallo, incorpora más rápidamente esa hoja y ese tallo a formar humus, a formar esa tierra negra que todos sabemos que es fértil, y así captura carbono y así se genera un proceso virtuoso. O si vamos a un campo o a un lugar y hay muchos polinizadores, sabemos que ese es un ambiente sano, que va a ser más productivo y que hay una red de vida funcionando bien. Si solo centramos los sistemas productivos en sacar más kilos este año sin que nos preocupe el resto, por el contrario, podemos entrar en un proceso de degradación del sistema que hace que para producir sea cada vez más caro y perdamos carbono en el suelo, perdamos diversidad. Entonces, la visión de la agroecología es incorporar estas variables. Luego hay un debate de cuánto entra lo social, cuánto entran las relaciones entre las personas que se involucran en ese proceso productivo, pero si nos atenemos a la Real Academia y a lo que dice la ley, es la incorporación de prácticas ecológicas a la producción. ¿Y esto tiene un nicho en pequeños productores o también influye en las grandes producciones de soja, de arroz, en fin? La ley dice que nuestro deber es enfatizar en la producción familiar y en la agricultura urbana, que es otra tendencia, o en la horticultura urbana, que es una tendencia muy fuerte y muy interesante. Ahora, un productor ganadero que hace un pastoreo rotativo y de nuevo logra que su tapiz de campo natural sea cada vez más diverso y que ese sistema incorpore carbono al suelo, lo podemos considerar agroecológico. En materia de agricultura, Uruguay tiene toda una historia de trabajar con rotaciones entre agricultura y pasturas y tiene una ley de uso y manejo de suelos que, digamos, que regula que el suelo siempre esté cubierto con vegetales, que haya rotaciones virtuosas. De modo que está el concepto de lo que es específicamente la agroecología y lo que son transiciones agroecológicas, en el sentido de tomar un sistema estándar e irlo llevando gradualmente a una lógica más ecológica, es decir, de suelos más sanos que capturen más carbono y que sean sistemas más diversos. Y lo que conocemos popularmente como la producción orgánica y la agroecología, ¿son sinónimos o lo agroecológico es más amplio? Es una excelente pregunta y es objeto de un intenso debate. Se considera que es más amplio, por ejemplo, hay organizaciones sociales que dicen, bueno, pero si yo hago una empresa gigante, orgánica, que trabaja con empleados ilegales, inmigrantes, bueno, soy orgánico pero no soy agroecológico porque estoy generando relaciones sociales que no son acordes a lo que se entiende una lógica más horizontal y justa. Por otro lado, hay productores que no son orgánicos, pero hay una fruticultura que se llama producción integrada en Uruguay que integra muchísimas prácticas que no renuncia, por ejemplo, a fertilizar con fertilizantes sintéticos, pero que hacen todo un trabajo de... A las moscas que van a atacar a la fruta las confunden sexualmente o les ponen mallas, entonces hacen todo un conjunto de prácticas y de mediciones muy sofisticadas que a mí me parece una experiencia muy buena de agroecología, aun cuando no es estrictamente orgánica. O sea que son conceptos que están relacionados, no son exactamente idénticos. Y justamente el uso de plaguicidas es un problema que tenemos acá en Uruguay y la falta quizás de mediciones del impacto. El uso de plaguicidas es parte de esa transición, es decir, la lógica que se está tratando de implementar es ir llevando el uso de plaguicidas químicos a un uso más fuerte, más importante de productos biológicos que permitan que el control de quienes se quieren comer mi cultivo lo hagan otros seres vivos y no dejen residuos. Eso es una transformación global. La Unión Europea tiene metas muy fuertes de reducción de uso de insecticidas, pesticidas, y Uruguay se va poniendo en ese camino. Yo creo que ahí es importante la gradualidad y la investigación que te permita dar pasos firmes, porque si a un productor le decís bueno, no uses más plaguicidas y a la cosecha siguiente no levanta nada porque se lo comieron todos los bichos, te va a decir bueno, lo que vos me propones no me sirve y no lo quiero. Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte con INEA y estamos trabajando en algunos aspectos regulatorios para que todo el desarrollo de productos biológicos en Uruguay sea más acelerado. ¿Y cómo juega ahí la industria? ¿La industria del plaguicida que debe tener su parte en la venta de productos que se usan para...? Yo creo que es parte de esa reconversión. Es como el auto con motor a combustión y el auto eléctrico. La misma empresa se va reformulando porque son los propios consumidores que le van exigiendo eso y hay muchos movimientos empresariales en ese sentido de decir bueno, hasta ahora trabajábamos con moléculas, ahora tenemos que pasar a trabajar con el hongo que combate a tal plaga, con productos biológicos, con aminoácidos. Hay toda una revolución tecnológica allí que transcurre que nuestro objetivo es estimularlo. Y pensando, perdón, por ejemplo en lo que fue uno de los compromisos el año pasado en la cumbre COP26 en Glasgow de reducir las emisiones de gas metano. Uruguay estuvo dentro de ese compromiso y quiero preguntarle justamente cómo estamos acá parados para eso, para hacer frente a esa intención. Yo creo que estamos bien parados. Porque en el sector agropecuario... El sector ganadero, los rumiantes emiten metano. Eso es una realidad de la que no nos podemos evadir. Lo han emitido siempre y son culpables mínimos respecto a la industria petrolera o de energías fósiles. Pero Uruguay ha tomado el tema, está investigando, hay un montón de estrategias desde la genética hasta la alimentación de los animales, hasta la propia intensificación del proceso productivo de una manera virtuosa para ir amortiguando o mitigando lo más posible las emisiones de metano. Es un tema muy complejo donde además seguramente las empresas que trabajan con petróleo o con gas, que son los grandes emisores, van a tratar de llevar la culpa a la ganadería. Yo creo que Uruguay tiene que asumir que tiene que bajar lo más posible las emisiones de metano desde la ganadería. Y la otra manera de verlo, creo yo, en el caso de la ganadería uruguaya, es que hay todo otro conjunto de servicios que da la ganadería. De nuevo, una ganadería realizada en campo natural, que convive con el niandú, con el lagarto, con la mulita. Es muy difícil encontrar un sistema de producción de alimentos que convive con la vida silvestre. Bueno, ahí Uruguay creo que tiene que decir, bueno, emitimos lo menos posible metano y tenemos sistemas que capturan carbono por un lado a través de las pasturas y que, de nuevo, vamos a trabajar para medir, para demostrarle al mundo que los hacemos cada vez más biodiversos. Yendo al Plan Nacional de Agroecología que se va a presentar este 5 de mayo, ¿cuáles serían los grandes lineamientos? Se presenta el jueves que viene en el Parlamento a las 5 de la tarde y esperemos tener transmisión por YouTube o por algún sistema similar. Tiene 4 grandes líneas. ¿Cómo aumentar la producción de este tipo de productos? ¿Cómo aumentar el consumo de este tipo de productos? Trabajar en la genética, priorizando las genéticas nativas o que tienen muchos años en Uruguay y por lo tanto ya están adaptadas, ya saben defenderse solas de las plagas o de las enfermedades. Trabajar en investigación y en educación en estos temas. Esas son las 4 grandes líneas de trabajo. Y en tema costos, porque hoy Nico te preguntaba sobre los alimentos orgánicos. Generalmente son más caros cuando queremos comprar, cuanto más sano, más caro. Es como medio increíble. Pero, ¿cuál es la idea para baratar? En realidad no es increíble porque las cosas tienen una solución fácil y barata, pero a veces no muy sana. Increíble para la salud. Y a otras veces tienen soluciones que implican a veces un cierto sacrificio en productividad. Yo creo que también valen más porque tienen ese valor de darle la tranquilidad al consumidor de que si lo lava un poco mejor o un poco peor, no tiene un gran riesgo. No pasa nada. Yo creo que la manera de emparejar es de nuevo lo mismo que el automóvil convencional y el automóvil eléctrico. Bueno, el automóvil eléctrico es mucho más sano para todos porque no tira humo, pero sale más caro. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es investigar más, generar soluciones que permitan emparejar lo más posible ese costo. Y hay otro concepto que para mí es muy interesante de agroecología que es lo que se llama acortar las cadenas. En vez de que el durazno, la papa o la cebolla vengan de salto hasta acá y después vuelvan a ir hasta Tacuarembó y entonces ahí tenemos kilómetros de camión, generar lo que se llama cadenas cortas que haya mecanismos por los cuales el productor y el consumidor estén más cerca, se traslade menos ese producto y entonces bajando costos de intermediación se puede emparejar. Son todos temas a trabajar y bueno, es también un aspecto de la competitividad de no quedar tan desfasados. Pero a veces también puede ser que el supermercado diga, bueno, como este es orgánico, lo remarco más porque la gente va a pagar ese premio. Entonces hay como una situación de repente en las grandes superficies. ¿Y eso no se puede controlar o acordar? Es difícil eso. Yo creo que ahí también tenemos que todos revalorizar la feria vecinal. A mí me encanta ir a la feria, desde chico iba con mi madre y ahora sigo yendo. Y bueno, si logramos más puntos de venta donde este tipo de productos en la feria tengan un lugar y donde el consumidor trate directo con el productor o lo más directo posible, creo que ahí también es una manera de emparejar costos y de lograr un producto de alta calidad accesible a la gente. Entrándole un poco a los cuatro objetivos que se propusieron en este plan, el primero que señalabas es el aumento de producción. Ahí, digamos, ¿cómo estamos parados? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Y qué es lo que hay para mejorar? Bueno, ahí Uruguay ya tiene algunas empresas que son muy buenas produciendo este tipo de productos a una escala comercial. En realidad creo que incluso merece más difusión el trabajo que se hace. Hay otro aspecto que a nosotros nos parece interesante de trabajar, que es el de las compras públicas. Hay un montón de compras que se hacen para escuelas, para liceos, para personal militar, para hospitales, para sanatorios. Entonces, ¿dónde creemos que podemos trabajar con el Instituto Nacional de Alimentación? Generando una cuota. Generando cuotas, por ejemplo. Es decir, son temas que son fáciles de enunciar, después son difíciles de instrumentar, porque bueno, hay que ver, si se hace una cuota para un grupo, va a haber gente que queda afuera, que va a decir, bueno, ¿por qué yo quedo afuera? Pero en realidad, bueno, hay por un lado una transformación cultural de valorización de esto. Hay una transformación cultural, por ejemplo, de muchas cooperativas de vivienda que empiezan a tener su propia huerta, que es algo que nos parece también sumamente interesante. Hay grupos de consumidores que se van nucleando y tratando de contactar con productores. O sea que en materia de aumento de producción tenemos desde, ¿por qué no? Más exportación de Uruguay de este tipo de productos, por un lado, pero también mucho para trabajar. Pero entonces es un aumento de la producción, no necesariamente un aumento de la productividad, porque eso podía darse, ¿no? De que este tipo de producción de repente genere menos, porque capaz que, no sé, es menos intensiva, que los que utilizan los otros sistemas. Sí, ahora también es cierto que después que estás en un sistema y sacaste 500 kilos por año, al año siguiente vas a ver qué podés ajustar para sacar 520 y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo creo que nunca se renuncia al esfuerzo por ir logrando una mejor productividad, por ir corrigiendo pequeños errores que vas detectando en el proceso productivo. ¿Eso lo han hablado con los productores? O sea, en el marco del trabajo de la comisión. En realidad, en el trabajo de la comisión lo que más hemos puesto el esfuerzo es en llegar a una visión común que no ha sido nada fácil. Ahora que logramos esto, bueno, empezamos a trabajar en cómo bajarlo a tierra, a propuestas concretas, cómo conseguir financiamiento para muchas cosas. Afortunadamente hay muchas organizaciones que, en la medida en que hemos logrado un plan consensuado, que era un desafío grande, y hay una ley que votaron todos los partidos, hay muchas organizaciones que quieren apoyar. Tenemos que ver, bueno, dónde ponemos las prioridades, buscando qué resultados y qué apoyos podemos conseguir. ¿Y cómo van a estimular, ya sea, el consumo? Porque creo que va atado, es decir, ustedes quieren promover que haya más alimentos cultivados con agroecología, pero que la gente los demande más. Y en la medida que la gente los demande más, también va a haber más producción. Y sí, o sea, si logramos generar ese círculo virtuoso de que la gente tenga más interés en estos productos, allí funciona solo. Yo creo que si todos reflexionamos sobre la importancia de nuestra alimentación, o la alimentación de nuestros hijos, o la alimentación de las personas mayores, en realidad todos, muchas veces sabemos que precisamos comer más frutas, más verduras, más legumbres, y que nos interese cómo es ese proceso productivo que hay detrás y que nos dé todas las garantías, y que nos dé un diferencial, en definitiva, de calidad por ese lado. En lo que refiere a la línea de profundizar en la investigación, ¿cómo estamos y a qué es lo que aspiramos? Vos mencionabas, obviamente, un aliado clave ahí es el INEA, pero ¿cómo está armado el sistema y cuánto falta para que te sientas conforme? Ah, yo estoy muy entusiasmado, porque por un lado Uruguay ya tiene una trayectoria de investigación muy importante en campo natural, en rotaciones de agricultura con pasturas, en horticultura. Y estamos trabajando en INEA, por un lado INEA integra esta comisión y ha sido un aporte fundamental. Por otro lado, estamos trabajando, empezando a trabajar en cuatro carriles, uno para ganadería, otro para lechería, otro para agricultura y otro para horta y fruticultura, para diseñar esa escalera que nos lleve desde la producción actual a una producción que podamos, de nuevo, mostrarle al mundo y a los uruguayos que captura más carbono, que es más biodiversa, que permite, por ese lado, una posible diferenciación de producto, que le baja costos al productor, que le genere un producto diferenciado. Y bueno, estamos trabajando en eso que son, digamos, trayectorias tecnológicas. Y en materia educativa ya hay mucho trabajo, hay mucho trabajo a nivel de escuelas, a nivel de MEVIR, pero bueno, esto se trata también de potenciar todo eso. Eduardo Blasina, titular de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para la Elaboración de un Plan de Agroecología. Muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Que pasen bien. Buenas jornadas. Gracias.